Funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas se unieron a la movilización de la clase obrera del país en apoyo a las políticas laborales impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro y en favor de la paz y la estabilidad nacional. La marcha que partió desde el Paseo de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela y tuvo como destino el Palacio de Miraflores se desarrolló con la entonación de cantos y consignas a favor de la Revolución Bolivariana. Una vez más esta manifestación de hombres y mujeres en la calle es para garantizar el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos y el futuro de la patria. Por eso es que cada vez y cada vez y cada vez vamos a decir viva Chávez, viva la Revolución y viva el presidente Nicolás Maduro. En estos momentos una vez más demostrando que ciertamente ese mensaje, ese compromiso, esa tarea dejada por el comandante Chávez la estamos ejecutando y se mantiene más vigente que nunca. Hoy acompañando a nuestro presidente obrero, recordándole al mundo que nosotros decidimos ser libres, que nosotros decidimos construir el socialismo y construir el socialismo es construirlo con el gran colectivo de la clase trabajadora, de la clase obrera. Nosotros, los trabajadores del Ministerio del Ecosocialismo y Agua, una vez más en la calle, una vez más apoyando el proceso revolucionario, apoyando y defendiendo el legado del comandante que está en el nuevo Chávez Fría. Aquí estamos juntos, pues, en la marcha de los trabajadores socialistas. Aquí estamos, en una sola masa, una sola revolución, para combatir lo que es la guerra económica y demostrar a la oposición que somos un pueblo de luchadores, vencedores, de guerreros. Lucharemos y venceremos. Lucharemos. 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 Lucharemos.